La noche del pasado miércoles 14 de diciembre, en los salones de Granasa, Johanna Carreño, Adriana Sánchez, Katia Tamayo, Katerin Velastegui, Jeanette Moreno, Janet Vera, Jenny Sarce, Omar Yuri Ceballos, Viviana Muñoz, María José Flores, La Vivi Parra y Carolina Jaume, fueron premiadas como las Divas 2011. ¡Suscríbete al canal!